Miren como está este camino Esto está Pero re Feísimo Porque ya pasaron las vacas Y anoche Llovió bastante Y aquí va la Mariel Aquí va Mariel Tomarme la única gotita de sangre que tengo María, el amor de Dios ¿Cómo está este camino? Ya me quedé estacionada, miren Miren Por eso Por mí lo decís Le vendemos Tres libras de lobo ¿Por qué viene el carro? No, tiempo que yo le dije a mi madre Dije, era mi madre ¿Cómo lleva las patas? No quiero que me meta Dije, dije que ahorita vamos para Sun Tzu Venga, me lleva a pasear Vamos para Sun Tzu Aquí ya salimos ya un poquito Más civilizados Ahí sí tráigaselo Porque si lo restrea le puede volar Pero venga con cuidado Me va a meter adentro de la pata Otra taza me trae el tiempo Mira, mira la gracia Yo les digo Esa es burlada Chucha, un pan hay que tirarle Se la van a regar todo Y los gastos y hacen Hay que tirarle un pan ¿Ya le dio Bertita? Sí Hoy sí nos ha bañado Bertita Y yo sí Hoy sí le he ganado Ay, cuántas veces Con el pelo se moja ¿Aquí le traigo otra taza? Me traigo otra Ahí tengo dos Y ya son tres Vaya, gracias Que ahí quedan las tazas ¿Verdad? Sí, ahí están Y vos ya la meten a esta amiga Ahora no me traes Vaya, ahí que usted también ¿Vos también allá tenés Y no me los traes? No, yo no Qué rico hay este café Ay, señor Ay, señor De veras La gente se lo llevó Con una pupusita Que yo le di a la vieja Un platito ¿Qué sale? Uno que es de naranjalito Mira, niña Dale comida al pollito Va, mira el muchacho Va, lleva el concentrado No, si hace bichito Míralo, míralo Ya se va huyendo también Aquí me estoy tomando Mi pupusito Yo también Ay, esta trompita Hoy, como soy gente de pisto Venga, María Como soy gente de pisto Hoy es china Sí, ya veo uno que tiene pisto No porque de plástico Pero como yo me siento pistuda ¿Por qué aparece el cronómetro ahí, René? Tengo que aparecí arriba Tengo que aparecí arriba Tengo que aparecí arriba Papá Están listos ¿Qué andas haciendo, mi amor? ¿Te mandó otro comentario? No, no se lo mandé René, se me olvidó ¿Y en cuál video está? No me acuerdo Yo así lo vi de por ¿Están listos? No, no creo Pues se le van de ripas Los muchachos De vuelta Hoy vamos a este Luego vamos a venir A ver el cual No sé en cuál era Ni me acuerdo Cómo me llamaban la amiga Cindy Creo que era Pero no estoy segura Aquí tenemos nada más Y nada menos Que el propio mastón Dele los días le dio Quiero ver Hincadito Hay que echar Comir para Tanito, Tanito Mi amor Iba a tomar pachita Mi amor Ay, me da pachita Tanito Nunca va a dejar de tenerle Pachita y pena Y pena uno ¿Pero ojo lo a usted? No, yo ojo lo le hablo Ay, qué lindo No, pero cuando anda así No, pero cuando anda así No, que le acerque usted Ayer que venía aquí Y sale la mañana Ay, Tatalito Téngalo Ya ve que a mí este besito me da ¿Sabe por qué? Porque el reno lo regaña a él Como usted le habla así bien Como como hombre Ay, yo le están listos No, yo no lo regaño Un besito mi amor Un besito a mí Un besito a mí Un besito a mí Igual aquel día La Génesis le trae un pollito Y le dice Péselo mi amor Tomando El besito Tomando Y esta No he hecho frijolitos licuados No tiene un pancito Y en taza En taza de china Me dijo amigo Tiene cafecito calentado Nene No hay nada En taza de china Me dijo Porque en taza así de plástico Lo que la gente es pobre Aquí a Tazita María Traía yo Mira Ya aventó Aquella taza de la creciente La había dejado Una Una taza Todas las tazitas Ay Dios mío Bendito No hombre Que no levantamos temprano Hacele comida A estos mozos Que le roban Ya en fue yunio Va que bien no pudieron Va que no aparece ahí Si pero También Que se puede trabajar ¿Con quién? No Con lecho Con lecho Ahí viene el panero Y terminándole a don Bera Lecho andamito Y los otros abonados Miren ahorita Vamos a ver Estos carritos Porque Un oficina Va Le gané Estánito Me dio un besito Ah Estánito Un varón Un varón ¿Y vos qué crees? Anda ve la tienda Lada de ropa Que tengo El otro lado Que voy lavando ahorita Si la niña A ver Estánito Se ha levantado A las cinco y media Yo me paro Ninguna Solo mis hijitos Se paran Eso es bello Tengo en la busa Va Oigan Nenejolo Los hijos Que tienen en la busa Son los únicos Que se paran Que me llegan A mí Quizás De ahí Nadie Es que María Habíamos buscado Es el comentario Solo el amigo José No me acuerdo Adiós Adiós Solo el yerno Que es el amigo José Ah Ese sí Ese pues Ese está De la familia Rodrigo El levante ahorita Después cuando la va De la niña A ver El amigo José El otro yerno Que tiene El otro yerno Que tengo Oigan Treba Tres yernitos Tu hija se llama Brenda Brenda se llama De verdad Brenda se llama Brenda Pero no la de Luis Saludito Cuatro Niñitos Que de cierto Sí Niñito José Ese es el único Querido Que quiero Como yerno Vaya Amigo José Ya va a llorar El viejo Yo esto Ya lo veía Venir Yo esto Ya lo veía Venir Yo esto Ya lo veía Venir Algún día Esos yernos La van a dejar Más en la calle Eso sí Yo pensé Que le iba a ir Le van a sacar La pata El charco Yo pensé Que le van a sacar La pata El charco Me iba a decir Que maceta Más en la calle Ya me están pegando No ve Y no allí Debajo el polletón Vamos a vivir No ya le di El depósito Allí pone Cada uno Saluditos Saluditos Ahorita vamos a ir Ahorita vamos a pasar Sonata No sale de nada Mami Yo uno de la gente Me puse Que ya peñamos Una peña Por los chingues Ajá Cállate que ayer me devanó Una polla El gato Así Se la quitaron No la mordió Todo esto Todo esto Me respiro Me la tiraron Y no me la puse Ya está para atrás Vamos a quitarla A casar Por eso salió bien Ay nomásito Mire Es que le dije Que animal ya va a comer Ay nomásito Es que comerlo todito Yo ya estaba en la marca Y uno que ya aquí estaba Cuando oímos el desparpajo Salimos los dos Y salen los chuchos Pero sin mentira Los chuchos hasta ríos Los fueron más Bien olfatearon Allá fueron a la terro Y cabalme Cuando al rato No habíamos visto la polla Cuando al rato Los chuchos Veíamos que topaban Andaba el gato Y bolule ya los dejaba Sin pescado Borrado Y los chuchos salían Huyendo de vuelta Y llegaban donde estaba La polla Y donde papaloteaba Salían Le dije yo Ahí la dejado Vamos a ver Le dije yo Tienen algo de miedo Estaba pequeña La polla No si ahí está Y ni la mordió No le dejó solo A ver como fue Que solo el chumazo Le arrancó así Y la dejó Hay que sacarla De pena Animalita Y ya la descansar Debo hacer descansar Ni muchachas Ya vino ese diablo Otra vez Miren ya tenía Tiempo no ven Y también comentarles Ahí que le comió Una pollita De las de Stanley Y Stanley tiene Cuatro Con hojitas Y ya O sea ya falleció Una Hay que comela La bolsa Le empiece Comela Nosotros por eso Dejamos Tener pollos De arriba Todos los días Estaba hasta vos Y se le comió Una polla Y se la comió El gato Y pero Y ayer Deje este esparpado Que son de ustedes Muchachos En la mañana Sí Pero si yo Como que casó Pero quizás no ¿Verdad? Ajá Es que esas gallinas Son arisca Las gallinas Son mixtas Te peleas Son arisca No se dejan casar Tan fácil Como esta No se dejan casar No se dejan casar No se dejan casar Sí No se dejan casar Oiga Mira usted Le enfoca así Dágame un colochito Para que se peine Así Mira No se dejan casar Para que le pase A ver No se dejan casar Y aquí Me lo pasan No No lo oyes Ni yo Con saliva Que el mosquita Iguala Iguala Yo venía a verte un día Dentro allá A la farmacia Allí en el Con saliva Allí en el Ahí en el mega Ajá Y mire Porque hay un tiempo Que un mosquito Ya me fijaba Pero yo era demasiado Los que andaba Y me voy Algo en carrera En carrera Y abro la puerta De la farmacia Y me meto Y se meten Los mosquitos también Qué animalero Y nadie más De la gente que había Allí a mí Hasta en los ojos Me daba pena Estarme arriendo Aquel mosquiter No hombre Si me acababa De bañar Y salimos Para allá Si es que Esa onda No es porque Uno se baña Pero fíjese Que entre más se baña Ese perfume Más lo sigue Pero hoy No hay mosquiter Hoy no hay mosquiter Un mosquiter Pero ya En el verano Uno No es que no se baña Ni nada de eso A ver qué será En el verano Es que revienta Mañana Sí En el verano Es que no siguen A uno Bueno así que Decirles de que Ya este Vamos a despedir Este video Ahorita vamos Para Sonsonate Va nene Vamos a Acompañar A Saulito Y a Eric Ellos van a tener Una presentación Ahorita en la escuela De música Donde están estudiando Y pues nosotros Nosotros vamos Como grupo A acompañarlos A apoyarlos Es en base Al cariño Que les tenemos Y a los deseos Que tenemos De que a ellos Les vaya muy bien Ahí donde están estudiando Así que Bertita Los vemos ahí Creo que hoy No vamos a poder Almorzar aquí Lo sentimos mucho No se nos vaya A sentir mal Pues porque Y saludos a todos Los cuñados De nosotros Los que tenemos Allá en la usa O sea A sus hijitos Cuñadas Cuñadas Cuñados Y al otro Al otro viejón Allí Al yerno Ya somos Tres yernos De la niña Berta De ahí Sí Es que los vemos Al próximo Entonces Besito Ay la Bertita Pero ahorita Nos ha bañado Ah eso no le hace Jajaja